El lunes 3 de julio será el último día en que los alumnos de educación básica asistirán a las aulas de Coahuila. Esto después de darse a conocer que la Secretaría de Educación modificó el calendario escolar, concluyendo el ciclo hasta la fecha mencionada. Esto se realiza derivado del taller intensivo de formación continua para las y los maestros de la entidad, que se llevará a cabo del 4 al 10 de julio, sin presencia de los menores, como se reveló por medio de una circular proporcionada por la Subsecretaría de Educación Básica en la entidad. De manera original se esperaba terminar este ciclo el 10 de julio, sin embargo será adelantado por 7 días. Durante el próximo mes estará trabajando de manera habitual dentro de cada una de las aulas del nivel básico, que incluye kinder, primaria y secundaria, hasta concluir el ciclo lectivo 2022-2023. Para Enlace 13, Denise Amaniego.